Otra vez, y estamos de vuelta Desde la ciudad de los amores escondidos Para el Ecuador y el mundo entero José Inga, tu pechito latino El que te hace suspirar A esos corazones Oye, flaquita Amarte, celosita, cangue, oye No Manasaki, sanis, pahua, cangue, yami, warmin Sulte, cuya, yacipi, celosita, tocuspa Manasaki, sanis, pahua, cangue, yami, warmin Sulte, cuya, yacipi, celosita, tocuspa Kanchate, miku, yami, amatachas na kachu Saki, sanis, pah, saki, amatawa, kachichu Kanchate, miku, yami, amatachas na kachu Saki, sanis, pah, saki, amatawa, kachichu Vaya, warmin, ku Hayi, uyaringi Sinanikta, uyaspa Askata, jakirinin Macarispa, ubiaspam Kantami, uyaringi Sinanikta, uyaspa Askata, jakirinin Macarispa, ubiaspam Kantami, uyaringi Nyetaki, papunjata Sulte, cuya, yam, ripin Wakaspa, kayang, gimam Wakaspa, maskan, gimam Nyetaki, papunjata Sulte, cuya, yam, ripin Wakaspa, kayang, gimam Wakaspa, maskan, gimam Hayi, flakita Mayratukaya, kirinimi Mayratukawakanimi Kuya, yam, antawariku Koshichi Dura, zonguito Pero Ya deja de ser, Salosita Ya cambia, por favor Legendaria Studios IJI Producciones IJI Producciones Vamos sonando IJI Producciones IJI Producciones IJI Producciones Manata, rugasachu Manata, masca Estados Unidos y Atamanca Habacuyana, huambrito Manasakizan ispan, huacan guillami huarmin Surte cuya y así pis, celosita tu cuspa Manasakizan ispan, huacan guillami huarmin Surte cuya y así pis, celosita tu cuspa Cállate mi cuya ni, ambasachas na caichu Sakishan ispan, zaki, amata huacachichu Cállate mi cuya ni, ambasachas na caichu Sakishan ispan, zaki, amata huacachichu Ay amor, tu y yo sabemos que Nada es para siempre Sakishan ispaka Huyangi huarmin De gana maño que suquitita huacachichu Oye guarnico Ama huacachichu Mejor Venga bailemos, huambrita Josete y la nunca Un desbalón no es caída Vamos por más